Si vas caminando tranquilamente por la espesa selva africana y ves un mandril, intenta huir. Aunque puede ser demasiado tarde, los mandriles se mueven en grandes hordas hasta de 800 individuos. Están equipados con grandes colmillos que miden 4,5 centímetros de longitud. Esto les permite triturar las más duras nueces y semillas del continente africano, pero de ser necesario los utilizan para defender su familia de otros animales salvajes y personas. El mandril es omnívoro, se alimenta principalmente de semillas, nueces, hojas y flores. En menor proporción se alimenta de invertebrados e insectos como hormigas, arañas, caracoles y escorpiones. En ocasiones cazan una especie de antílope llamado daikers. A este lo matan de un mordisco en la cabeza triturando su cráneo. Posteriormente arrancan sus extremidades y abren su vientre para degustar sus vísceras. Los principales enemigos del mandril son los leopardos. En segundo lugar las águilas que atrapan a los más jóvenes. Antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.